Salio de party, con la amiga y dos botellas Prendió la mari, camino a la discoteca Nunca paraba de bailar Su negris me llevo tuyo, ahora solo baila Baila, a nadie se quiere aferrar Solo quiero ser libre y que nadie le diga nada Nada, reventando la champaña Como una estrella sola ya brillaba Brillaba, yeah Mami ese maón, roba toda la atención Los gatos y las gatas, quieren ese bombón Ella es una bad yale, bad yale No lo vayas a intentar, que ella no se va a enamorar de ti El amor ella lo dejó atrás, bad yale Viste diseñador, esa prueba mami en ti se ve mejor De la calle nena tiene el control Quisiera que sea mi mami, cara como Murakami Rosalía, moto mami Arrasa como un tsunami, ese culo se apodero de la city Ella como mi baby es, rosadita como Kitty Ella dejó esa timidez, ella dejó esa timidez Salió de party, con la amiga y dos botellas Prendió la mari, camino a la discoteca Nunca paraba de bailar Sus lágrimas llevo tuyo, ahora solo baila Baila A nadie se quiere aferrar Solo quiero ser libre, que nadie le diga nada Nada Ella es una bad yale, bad yale No lo vayas a intentar, que ella no se va a enamorar de ti El amor ella lo dejó atrás, bad yale Viste diseñador, esa prueba mami en ti se ve mejor De la calle nena tiene el control De la calle nena tiene el control No lo vayas a intentar, que ella no se va a enamorar de ti No lo vayas a intentar, que ella no se va a enamorar de ti No lo vayas a intentar, que ella no se va a enamorar de ti Gracias.